Muy buenas, gente. ¿Cómo andamos? Estamos aquí para hacer la segunda entrega de esta sección de GimmeFive. Ahora esperaremos aquí que entre Álvaro. Mira, ya lo tenemos aquí. Ahí está. Muy buenas, Jaime. Al final se me dio el otro día y no nos hemos llamado esta semana. A ver si mañana tengo un hueco y nos llamamos. ¿Qué tal, Lila? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, por aquí andamos. De confinamiento. A veces por ley y a veces de facto, pero al final aquí nos tienen. ¿Qué estás fumando? Estoy fumando un puro Scruz de estos que me traje de Canarias en mi visita al gran Fernando. Y estoy fumando eso y estoy acompañándolo con un poquito de este ron que me gusta mucho. Pero bueno. Una combi. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿y tú qué andas fumando? Me parece que estabas con Javier, ¿no? Un flor de cano mágicos que Javier, que es arroba banos punto puros, me ha dicho que no fumamos. Algo que tuviésemos los dos y al final el cigarro para pasar el rato charlando. Así que todo perfecto. Ahora se están poniendo un poquito mejor. Llegaron un pelín verdes estos, pero bueno. Es curioso porque era una edición limitada, me parece, del 19 y llegaron al 20. Y aún así llegaron a algo verdes, pero bueno. Estas cosas que... Pues imagínate. A veces. No sé cómo vas de conexión porque a veces te enganchas. Vamos a ver si... Porque a veces salta un poquito. Vamos a ver. ¿Mejor ahora? A ver ahora. Yo diría que sí. Incluso soy el mejor. Mira, ahí está Javier con su mágicos. Ya la he visto. Aquí está. Pues bueno. Vamos ya por esta sección que estaremos otro día con Jorge. Que hoy lo hacemos con Álvaro. Le iremos haciendo un poco con diferentes colaboradores de la revista. Gente que no son colaboradores de la revista, pero que tenemos contacto. Y con lectores. Y hay un par en la pista de salida para hacerlo. Hoy lo hacemos con Álvaro. Álvaro es colaborador de la revista. Seguramente el colaborador más joven. De ahí ese bigotillo hipster que lleva. Bueno, antes de nada, ya lo dijo Javier en un directo suyo en Burkina. Pero bueno, estamos en noviembre, mes de la salud masculina. Y yo, por suerte o por desgracia, estoy muy concienciado con el tema de las enfermedades masculinas. Mi padre tuvo cáncer de testículo. Y yo todos los noviembre me dejo el bigote, colaboro con la ONG, participo recaudando fondos. Así que yo invito a todo el mundo que se una, que es una experiencia muy bonita y que es muy interesante. Además, me has hecho un pintas durante un mes, pero bueno, es lo que toca. Yo he de decir que hoy me iba a afeitar para hacerlo y no había batería en la máquina de afeitar. Los que me conocen también saben que puedo vivir perfectamente sin una máquina de afeitar meses. Pero en este caso hoy, pues no, no. No he tocado. No daba, no daba, pero bueno. Pues nada, vamos a por ello. A ver, hoy vamos a cinco puros de cinco euros o menos, o menos. Es muy importante explicar porque el otro día con el directo con Jorge, hubo un par de personas que me preguntaron. Claro, al final, yo vivo en España, Álvaro vive en España, Jorge vive en España. Tenemos colaboradores en muchos países y al final nos dirigimos a los colaboradores y a los lectores que tenemos en muchos países. Al final, el segundo país ahora mismo que más nos lee es Estados Unidos. Entonces, hay a veces que vamos a hablar de tabacos que a lo mejor no se pueden encontrar en España, pero que se encuentran con mucha facilidad en otros sitios. Hay temas de precios que también dependen de donde vivas, pues es una cosa o la otra. Al final, esto no deja de ser una presentación entre amigos, que nos ponemos aquí cinco puros encima de la mesa cada uno, pero cuando... Mira, y hoy me parece que rondará por ahí alguno, ¿no? Pero te vas a comprar un mil flores aquí y vale lo que vale y te lo vas a comprar en México y vale lo que vale. Entonces, al final, nosotros siempre presentaremos con la persona del país que sea algo dentro de ese entorno, ¿no? Entonces, que se tenga en cuenta que a lo mejor decimos, yo qué sé, un partagas short, cuatro euros. Bueno, a lo mejor hay sitios que lo están pagando a diez, pero nosotros lo hemos pagado a cuatro, que al final es lo que venimos a presentar. Bueno, pues nada, ahí tu primer puro de menos de cinco euros. Yo voy a empezar por uno que me gusta mucho, sobre todo por la mañana, y tomarme el aperitivo, míticos aperitivos ahí en el mi hermano y yo cuando podíamos. Cuando podíamos. Cuando podíamos. Pues mira, voy a empezar con la perla de Rafael González Márquez. Muy buen tabaco. Precio de España a día de hoy, dos con ocho. A mí me encanta. Aunque sea un tripa corta, está logradísimo. Unos toques dulces, con café, alguna pimientita muy suave. Un tabaco súper agradable, súper económico. Y la verdad que es de esos tabacos que dices que valen más de lo que cuesta, realmente. Es un clásico, es un clásico. Mira, ahí Pablo nos preguntaba si compramos por internet. Mira, enlazándolo con este puro en concreto. Yo creo que en general todos y toda la gente que conozco directamente intentan no comprar por internet. Y todo lo que podemos comprar aquí lo compramos aquí. El tipo de México lo intenta comprar a México. A partir de allí hay las limitaciones que hay. Y hay cosas que si no las compras por internet, no las puedes comprar. O sea, yo siempre creo que todo lo que se compre por internet, si son cosas que no llegan aquí, y Álvaro esto lo ha vivido en primera persona, a veces acaba produciendo que se acaban trayendo. Porque si a la gente le gusta y lo compran, al final generas esa dinámica. El habano este es un gran ejemplo de tabaco que tenemos a mano muchas veces en las estanquerías. Y que, no sé, o sea, es un tabaco que está muy detrás de... No, es que los habanos son caros. Bueno, hay habanos que son caros. Hay habanos que son caros. Pero Rafael González no es caro. Y da unos tabacos que yo creo que son una delicia para día a día. Y sin esperar unas cosas excepcionales, pero te dan un tabaco... A mí me gusta muchísimo, no faltan en mi humidor. Y dos con ochenta, que al final... Que te sale más barato que una cerveza, depende del sitio. Sí, sí, sí. Depende... Aquí ahora nos sale bastante barato. Llevamos quince días con la hostelería cerrada. Entonces nos sale bastante tirada. Un precio súper. Sí, es lo que hay. Pues yo, mira... Y luego compras, y como lo compras, compras caro. Y si no, que se lo digan a Pablo, que lo he visto por aquí. Que estaba por aquí. Que casi que sale mejor que se vaya de cervezas que... ¿Cómo celebra? Él. Sí. Sí, sí, al final. Pero bueno. Pues yo, mira... Yo he hecho mi selección de cinco. Me ha costado mucho. Tengo cuatro clarísimos. Hay uno que no lo tengo tan claro y lo decidiré sobre la marcha. Ese también entraría dentro de esos de menos de cinco. Está muy rico. Pero no lo he puesto primero porque supongo que un día hablaremos de tabacos de Canarias. Y supongo que con el gran don Fernando Sanfiel. Y después porque lo he fumado poco y puedo decir poco también de él. No he hecho una cata, no he hecho un algún profundidad. Entonces, yo comenzaré por uno que además te voy a enviar estos días. O sea que... Que es el de Arturo Fuente, Gran Reserva Petit Corona. A mí es un tabaco muy clásico. No hay estridencias, no hay modernidad para mí en este tabaco. Es un tabaco dominicano clásico. Pero que funciona súper bien. Me parece que es un precio súper ajustado. Es una fumada fina. Es una fumada que a veces al... Es una fumada que un fumador para mí con poca experiencia a lo mejor le encuentra a faltar muchas cosas. Porque aún no he hecho el paladar para encontrar esa finura que tienen estos tabacos. Pero... A mí me costó cinco euros. Hoy he estado mirando y... Mira, ahí está Maestro Sobelier. Un fenómeno que lo tienen que seguir todo el mundo. Y además están ahí en Bogotá con un club que hace una pinta que te da ganas de ir a Bogotá. Entonces, este tabaco para mí es un tabaco que ahora mismo en España está en 5,50. Lo encuentras en bastantes países, incluso bastante más barato. Y me parece una gran opción a un precio así. Me gusta el formato, me gusta... Es eso, es de libro. Amaredados, el toque de cedro, una puntita a veces de cuero muy, muy, muy leve, el picantito del tabaco dominicano. No va a sorprender a nadie, pero... Y de estos hay. Y estos aquí hay. Este en concreto lo compré hace mucho tiempo. Pero el otro día en Cava París yo vi este puro. Es decir que aquí en España está en 5,50. O sea que... En Estados Unidos lo he llegado a ver hasta por 4 dólares. Está dentro del margen. Y esa sería mi primera opción como puro de menos de 5 euros. Mira, yo voy a pasar al mío, al segundo. Que es el cigarro de mis amigos. Lo tengo en el plástico aún. El criollito de A Flores, el Petit Gordo, el Short Gordo. A mí... Es de los cigarros con los que empecé. Es súper económico. 3,7 euros. Y es un cigarro que no te da ningún tipo de complicación para estar con tus amigos tomando una cerveza. No requiere mucha atención. A ellos les resulta agradable el olor, que eso es muy importante cuando estás con gente que no fuma. Y la verdad que yo me lo paso muy bien y le tengo un cariño especial a este puro porque fue de los primeros con los que empecé. Que me dijo Jesús, que es mi estanquero, llévatelo y pruebas. Si total vendrás a por más. Y así ha sido. No me falta nunca en el humedor. No falla, yo creo que es de los grandes... De esos puros que al final todo el mundo... Es de los puros estos que nadie alardea pero que más o menos todo el mundo tiene, ¿no? Yo, en mi caso, soy muy de la perla del criollito. Sí. Ahí también entra el juego de la velocidad. Tú sabes que soy un fumador muy, muy lento. Entonces, claro, a mí ese criollito a veces se me hace largo, ¿no? Para el tipo de fumada que tengo yo, es un tabaco muy, muy bueno, que está... Tiene unos sabores bien construidos, sencillos, pero bien de estos. Pero claro, no evoluciona, no tiene una vitalidad destacable. Y a un tipo como yo, que ese puro lo acaba durando dos horas y media... Ahí sí se me hace largo. Por eso tiro más hacia la perla. Pero ahora no sé qué precio tiene ese ahora mismo en España. Pero era ridículo. 3,7. O sea, ese es... Es un tabaco a tener siempre. Es un tabaco a tener siempre. Se podría haber estado en los imprescindibles del otro día. Es decir, es un tabaco a estar... Yo sé eso. Además tiene un buen vitolario, quiero decir, que no... Y en un margen de entre 2 y 3 euros están todos, me parece. Sí, justo, justo. Me parece que el más caro es un 5 euros, un 7 por 70. Que es lo más caro que tiene el criollito. 5 euros, un 7 por 70. Si quieres echar un rato largo... Yo con un 7,70 conduzco hasta Sevilla sin parar. Es que la gente no se lo va a creer, pero yo lo puedo asegurar que fuma muy lento. Hemos quedado para el café y nos hemos ido a cena. Esto es verdad y... Y no se me apaga. Y no, no, y no se te apaga. Esto es verídico. Al final, ¿sabes qué es lo jodido? Que ahora montaremos el campeonato de fumada lenta y yo te voy a poder participar. Cuando sería sin duda uno de los candidatos, pero bueno. Al final... Jorge dice que él da fe de ello. Sí. Yo, el otro día lo dije, yo más o menos doy a todo el mundo por saludado. Porque a la distancia a la que estoy, yo ya me... O sea, quien entra más o menos lo veo. Pero... El texto... No me da. No me da. Pero bueno. Pues mira, yo voy a por el segundo. Y el segundo me parece que aquí es un clásico entre clásicos. Y cuando he buscado un robusto dentro de este precio que hace muchos años que está ahí... ¿Qué tal? Es el CAO Consiglieri Associated. Me parece que es el robusto. Son cinco euros clavados, si no me equivoco ahora. En otros países lo encuentran en muchos sitios más baratos. No mucho más barato, pero más barato. Es un tabacazo. O sea... Es ese tabaco también. Pasa un poco con lo mismo... Pasa lo mismo para mí que con el criollito. A otro nivel. Porque yo creo que este sí que es muy conocido. Además tuvo el empuje a esta línea del CAO de los Sopranos y demás. Pero es un tabaco que yo creo que si miráramos en los sumidores de España o en los sumidores del mundo, encontraríamos muchísimos. Muchísimos. Y mira, ahora entra Sandra, que la saludo así en la distancia, pero porque ella está en gana. Es el único seguidor que tenemos en África ahora mismo. Se ha de destacar. Es un tabaco que a mí me funciona muchísimo mejor cortado con punch que con tijera. Yo soy un fumador que yo creo que corto con tijera 99% de las veces. En cambio, en este CAO, he encontrado que con el punch... No es un tabaco con una fortaleza muy alta, pero es muy intenso. Es muy CAO, ¿no? Ese punto de intensidad de los CAO. Y con el punch lo encuentro más equilibrado. Lo encuentro más jugosito. Son cinco euros justos hoy en España. No sé cuánto en otros sitios, pero yo en alguna web americana la he visto precios muy buenos. Un robusto para mí imprescindible y que siempre tengo. Que el primero que me fumé me vino de manos de Ricardo, de Dan Bader. Y él fue el primero que me regaló uno de estos. Y no me convenció. Volví a probar con punch y la verdad es que muy bien. Es un tabaco... Para mí, si tienes cinco euritos y tienes un robusto, es de los que puedes tener en la lista. Está muy bien, está muy bien. Ricardo, que es el rockero del grupo. El rockero no baladero. El rockero no baladero. Cualquiera le dice nada. Mira, ahí anda Pablo que pregunta si el punch es una perforación que se hace en el puro. Sí, al final hay varias formas de cortar el puro. Puedes cortar con tijera, puedes cortar con... Está la tijera, está el cortador, que al final esto no deja de ser un cortador o sea como una tijera. Y está el punch, que ahora no tengo ninguno aquí. Está el cortador en V y ahí pues tiene... Al final el tabaco funciona diferente con un corte o con otro. Uno da más flujo, otro da menos, otro hace que se consuma más rápido, otro menos. Entonces, un día haremos un artículo de eso en la revista. Yo me he acostumbrado al corte con doble hoja y la verdad que al final es a lo que te acostumbras y lo que te gusta. Yo es eso, yo el 99% de los puros corto así. Después hay alguno, y este es un caso, en el que sí que le encuentro una ventaja al punch. En V no he cortado nunca, porque no me atrae nada. Y después está el corte Sigar Boss, que ahí tenéis, que si seguís a Sigar Boss en Instagram, nombre bautizado por Asiel Abad, es un doble corte abierto para las pirámides. Que yo lo encuentro muy interesante para los sabanos, que a veces sí que pueden tener un tiro más cerrado en una pirámide y puede ser una fórmula de sacar de algo. Pero bueno, pues esa sería mi segunda opción. A ver qué viene por ahí. La tercera, que bueno, este depende de la suerte que tengas y qué línea te toque, pero a mí personalmente me gusta mucho. Que es, como diría Jorge de Humor de Castilla, el Mil Flores. Mil Flores de Romeo y Julieta. 430. Riquísimo. El problema, bueno, lo que hemos hablado siempre. Tienes una línea que te sale con sabores florales y algo más herbales y otra que te sale más cafetero con alguna pimienta. Yo soy más de la segunda que de la primera. Yo por mis gustos. En Romeo y Julieta hay dos líneas, como dicen, ¿no? Hay más la tierra y más las flores. Y ahí, depende de lo que te salga, pues vas hacia un lado, hacia otro. Que los dos están muy buenos, realmente. Sí, sí. Bueno, luego al final son preferencias en sabores. Y que tenemos, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces tomando un café. Tenemos la perfección de que nos lo van a quitar. Yo estoy bastante convencido de que tanto este Mil Flores como el de Partagás van a salir del catálogo. Porque al final, el Mil Flores es una mareva. Sí. Y hay muchas líneas de Habanos, muchas marcas de Habanos. Y hay una duplicación de ese formato. Aparecen los clubes y aparecen, no me acuerdo, los museos de Partagás, que también han aparecido en Lata. Claro, bueno, es lo mismo el precio que en cada sitio del mundo tenga, pero aquí en España estaban a siete. A cuatro, tres. Los Mil Flores, nosotros se van hacia el siete. No es ni para bien ni para mal. Yo, si fuera Habanos, también a lo mejor pensaría en quitar esa línea de Mil Flores y ganar tres euros más con la misma cantidad de tabaco. Que no están nada mal los clubes, los probamos aquel día y estaban bien. Pero es que es una víctora muy mítica de Habanos, que yo creo que todos... No sabría mal perderla, igual que se ha perdido el small club Corona o igual que se ha perdido según qué líneas. Pero es un tabaco muy interesante. Yo el Rask lo iba a poner. A mí Ramón Ayones me encanta. Pero si encima lo descontinúan... Hay que... Yo diría que sí. Sí, pocos. Yo diría que sí, que estaba descontinuado. Entonces, pues bueno... Ahí hay un... Es una de las cosas que está pasando con Habanos. También supongo que es una cosa natural, que el Vitoras que va mucho tiempo y que a lo mejor no están funcionando igual, o no tienen la misma salida, se vaya moviendo. El Milflors a mí me gusta mucho, tanto este como el de Partagas, que ya no llega aquí, que había llegado. Sí. Pero es eso, es un purito... Lo mismo, si tienes cinco euros... Es un puro imprescindible. Es un puro imprescindible. Sí, sí, no, desde luego, desde luego. Cuatro cincuenta vale el Rask, ¿no? Si se encuentra... Si se encuentra, que se lleven los que sean y me peguen un toque que yo me llevo el resto. No... No hay ningún problema. Sí. Ya en esa colectiva asaltamos los Rask que quedaban en Sergi. Es verdad. Y no deben quedar muchísimos más, no deben quedar muchísimos más. Pero bueno, al final cosas de estas. Y el Milflors es eso. Quien no lo haya probado, yo para mí es un tabaco que se ha de probar. O sea, es un tabaco que se ha de probar. Después hay gente que le gusta más, gente menos. A mí es un puro que me tiene ganado. Y que seguramente si va a la desaparición, yo compraría una caja entera para guardármela. Sí. Y además, un precio súper asequible para lo que te aporta. Sí, sí. ¿Qué me tienes por ahí? Mira. De los 27 cigarros que me has enseñado antes de conectarlos, ¿qué va a ser? Sí, pero que claro. Es que claro, yo tengo ahí mucha... Yo sé que pasa que tengo que pensar en las propuestas que les haré a la gente que va a hacer esto. Por ejemplo, tenía dos figurados, pero como un día quiero hacer con una persona cinco figurados, no los he metido. Que entre ellos estaba, por ejemplo, el Augusto Reyes, el que me regalaste. Que es un puro muy interesante y que también entraba dentro de esto. Entonces, claro, tengo que hacer muchos cálculos mentales. Y muy rico, ¿eh? Es un cigarro. Sí, sí. No sé si le quedará alguno a Jesús, pero si quien tenga cerca la cava de Somosaguas de Pozuelo... Alguno queda, ¿eh? Alguno queda. Que estuve el otro día. Pues yo... Yo correría porque es un tabaco el Augusto Reyes Maduro para tener. Pero un precio también ridículo. Robusto es muchísimo. Y son 3,6 me parece a lo que está el robusto. Y a 3,80 a la pirámide. Vale. Vale. Es un regalo. Ese puro. Yo tengo una que... Para Darth Vader. Que... Ya le enchufé un robusto y hará que pruebe la pirámide para que le haya... Está muy bien. Está muy bien. Este tabaco está muy bien. Yo es eso. La pirámide la tenía ahí puesta y al final... No, mira. Pues mira, yo mi tercera opción es... Nacherman... Metropolitan... Maduro... Angler... No sé qué se llama. Busco un punto de luz. Es un tabaco súper interesante. Súper interesante. En esa gama de precios, además, este formato que viene a ser una corona, es chocolate puro para mí. Este tabaco te da unos tonos de chocolate, de oscuritos, de madera, noble... A mí... Es de los que... Una vez lo probé... Y no lo he dejado de tener. Porque... Sale... Los cinco dólares, que vienen a ser cuatro euros cincuenta. Sí. Que si estás un poco... Ágil... En mirar cómo está el dólar, pues te puede llegar a salir por cuatro, casi. Sí. Y es un tabaco súper bien hecho. Muy sencillo. No... Para mí, esa concepción también americana de... De... A veces del tabaco, que... Nosotros venimos de una tradición muy de evolución del tabaco. Que yo le doy mucha importancia a cómo evoluciona el tabaco. A lo mejor hay una forma de conce... De concebir el tabaco en Estados Unidos. En el que también hay una línea que... Que busca... Poca evolución, pero mucha vitalidad. Para mí este puro es eso. Es muy poca evolución... Pero mucha vitalidad. Quieres más, te lo estás pasando bien. Eh... Disfrutas el tabaco. Cuando acabas, quieres más. Es decir... Al final... Yo creo que... Que es otra forma de... Ver el tabaco. Diferente de la tradición de donde venimos nosotros. Pero que... Que da muy buenos... Muy buenos resultados. Y es eso. 5 dólares. Si tenéis la oportunidad de... De conseguirlo. Eh... Que son bastante fáciles de conseguir en América. En muchos países. Eh... Yo no lo dejaría pasar. No lo dejaría pasar. Tienes a José Antonio Ruiz aquí diciendo que no tiene la anilla. Estírate y mándasela, ¿no? Sí. Yo, mira... Eh... A José Antonio Ruiz... Que además... Estuvimos hablando un día... Al final no nos llamamos después. Mmm... Yo tengo... Ahora tendría que ir a buscarla. Pero tengo... Tres cajas llenas de anillas. Guardadas. Para que... Cuando... Nos pudiéramos ver... Eh... Que él... Mirara todas las que no tiene. Para que se las... Se las pueda quedar. Porque al final... El trabajo que hace... Es espectacular. De documentación... Sobre las anillas. Es espectacular. Y... Y yo... Se las voy... Yo las voy guardando. Entonces ya... Un día dejaré que me robe en masa. Eh... Con... Con todos los honores de que... De que sirvan para algo esas anillas. Sí, sí. Eh... Al final mi casa es un show. Porque guardo anillas para eso. Guardo tubos para Michel. Eh... Tubos. Voy guardando cosas. De... De... Los puros. Pues al final... Eh... Voy acumulando de todo. Pero bueno... Bueno... Yo voy a... Mi siguiente. Es un cigarro que... A mi... Tengo un amigo en Sevilla. Alejandro. Que es... Muy habanero. Muy habanero. Pero... Niveles... Que no fuma otra cosa. Salvo... Este. Vegafina 1998. El 50. El pequeño de los tres. Es... 4,8. Y... Riquísimo. Para mi... Lo mejor que tiene Vegafina. Especialmente este formato. A mi es el que mas me gusta. La gente de Momento Humo. Que... Son las personas con las que yo me he enganchado a... Aprender del tabaco y a fumar. Junto contigo. Y con Javier desde Burkina. Eh... Les gusta mas el formato 52. Pero se nos sale de la... De la gama de precios. A mi personalmente... Este... Es el que... El que ahora me gusta. El formato pequeño. El 50. A mi... El 50 también me gusta. Eh... El 52 lo encuentro un pelín... Más... Más de esto. Más... Más... Para mi un poquito más. Pero... Los tres están muy bien. Los tres están muy bien. Eh... Yo... El primero que probé fue... En... En... En Magallanes. Fue un día que iba con Bosco. Eh... Que estaba ahí el torcedor o no sé qué. Y nos dieron uno de estos... Sí, Anilla. No me convenció demasiado. Eh... Aún así yo siempre repito porque... Porque se han dado oportunidades. Y... Y realmente... Se ha ido ganando un hueco. A mi me pasa... No es como a ti. A mi no es lo que más me gusta de Vegafina. A mi el pilotico me tiene ganado. Que no hubiera entrado en esta... En esta serie. Pero el pilotico me tiene muy ganado. Eh... Pero es un... Es un tabaco. Es lo mismo. Tienes cinco euros. Tienes un robusto. Pero al final es un poco más corto me parece. Pero... Pero viene a ser... Eh... Un robusto. Eh... Hostia. Tienes un tabaco que funciona. Que no falla. Que... Que está... Rico rico. 425 me parece que es. 425 por 50. Más o menos. Sí, sí. Si son 4 milímetros. Quiero decir que no... Mira lo que... A Caimo. Que es otro... Otro chico de Momento Humo. Que también tiene relación con Alejandro. Allí en Sevilla. Dice... Muy bueno. Tiene que estar para que lo fume Alex. Digo pues... Tiene que estar bien. Porque... Viendo lo que fuma... Sí. A ver. Al final. Vegafina. Eh... Mira. Uno de los... De los... Eh... Que... 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 Estamos... Poniendo mucha información. Ya veis que cada día ponemos algún artículo. Ponemos tal. Eh... Tengo... Gracias a Jorge. Que... 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 Cuando... Que... Seguimosicionales. Entonces. Ahora estamos en esta parte del parto. Hasta enero. Porque en enero ya. Tiene que estar todo como la gente ver va a ver. Eh... Y uno de los reportajes que tengo muchas ganas de hacer. o artículos, es sobre Vegafina, sobre cómo las ediciones limitadas al final han cambiado mucho la percepción de Vegafina. Cuando comienzo a fumar, no había una buena percepción general de Vegafina y sobre todo estas limitadas han ido ganando a la gente. Las 98, el Ometepe, el Pirotico, yo creo que a la gente con el tiempo le ha gustado mucho, y el Ometepe está muy rico porque nunca hay. Siempre está agotado. Yo creo que ahí hemos ido ganando una marca poco a poco en la que mucha gente no tenía esperanzas por los primeros años. Entonces, al final yo creo que es muy interesante porque están demostrando que pueden hacer tabacos a unos precios súper competitivos, pero que son muy buenos y que todos queremos comprarlos. Dice Jorge que ni los busquemos. Ni los busques. Claro, al final... Pero eso es bueno porque quiere decir que cada vez tenemos más cositas para fumar. Y bueno, al final, pasito a pasito, es que, claro, yo cuando comencé a fumar en serio hace unos 15 años había Habanos, había Davidoff, había algún palmero y unos Vegafina que nunca fui capaz de poder con ellos o es claras como son. Y estoy muy contento de coger y mirar mi humidor y ahora es eso, tengo la reserva especial del 19, tengo la del 20, tengo eso, el pilotículo, Lometepe. Tienes una serie de tabacos, el Andullo, tal, pues bueno, que hacen justicia a una tabacadera tan importante como es García. Pero bueno, pues yo voy a por mi cuarto. Vamos a ver. Y este no podía faltar y estoy seguro que cuando lo vea Luismi dirá, claro, es que se tenía que estar. Es uno de mis tabacos de por vida y es, me parece que el primer no a vano que fumé con Luismi, que es el padrón Londres Maduro. A mí este tabaco me parece una maravilla, una maravilla. Está riquísimo. Es, para mí no tiene todo. En España va a 4,50. Yo lo he visto en Estados Unidos más o menos es el precio. En Sample será más barato, en Suelto será más o menos así. En sí voy muy detrás en esta línea de padrón porque hay una panetera larga y esa la tenemos que captar, sí o sí. Pero a mí este tabaco me parece es que no hay palabras y es el tabaco que a mí me gusta. A lo mejor tiene un punto de fortaleza muy alto, a lo mejor no tiene evolución, pero es, es, está, cada calada es un, es un, un paseo. Me fumé, te dije, no me ha gustado nada, había cenado súper poco, yo que suelo fumar por la noche, súper poco y cuando me lo fumé, me hizo un agujero en este. Este, y, y sé que ahora, o sea, y, porque aquí al final esto es una charla entre amigos, sé que habrá gente que no estará nada de acuerdo con eso. Yo, yo me quedo con esta línea de padrón antes que con las aniversario y con tal, para mí, o sea, en mi humidor y sé que lo otro es buenísimo, cuando lo he fumado me parece una maravilla, pero esto, esto, esta línea tiene algo diferente. El 2000, el Delicias, el Londres, o sea, me parece que tienen un carácter, un carácter que solo tiene padrón. Entonces, para mí es, y es un tabaco que ahora mismo a España ya no llega, que se va encontrando, también hicimos una destroza en esa colectiva en el Están Conserci y lo llevamos todos. Todo. Pero es un tabaco imprescindible, si lo encuentras, si uno tiene la posibilidad de tenerlo, toda esta línea para mí está muy bien. Y la pañetera que decía, dice Jorge, que se apunta a catarla, yo espero que en esta colectiva esté esta pañetera, porque creo que... Ibas nuestro es Víctor Bilbao y aquí, vamos, eso no tiene... Yo sé eso, yo esa pañetera espero que que la podamos catar para la revista porque me parecen formatos que están allí y que a veces no llegan, que a veces son difíciles de traer, no es que no lleguen, son muy difíciles de traer y yo eso lo entiendo, pero pues mira, ahí dice Pablo cuál es esta línea de padrón. Es la línea clásica, la de la anilla marrón. Después han sacado las líneas aniversario y demás y esta es la de siempre. Aquí me parece que ya va el 2000, el 3000, el Delicias, este y yo diría que no llegaba al Churchi. Yo diría que no llegaba. Uno que tiene tipo Churchi o tipo... Si alguien, si lo encontráis, son cuatro euros y medio, o sea, es que esta calidad de tabaco por cuatro euros y medio, no hay tantas marcas que lo den. Yo tengo el formato grande, grande, que lo encontré de casualidad donde Jesús, misma anilla, pero el formato enorme que lo tengo ahí y digo, tendré que probarlo en algún momento. Yo soy yo en Londres, para mí es imprescindible, lo he tenido siempre en el unidor y desde que me lo presentó el Wismi que no he dejado de tenerlo, pero bueno. Y ya voy a por mi quinto que creo que es el rey de menos de cinco. Para mí, el rey. Yo lo probé por casualidad en una de esas cartas de los jueves de momento humo, pero no aguanté al jueves y me lo fumé el miércoles y el jueves. Y el precio que tiene, además es que es un cigarro precioso que llama muchísima atención que es la... La Aurora 107 Nicaragua que es... Bueno, para mí espectacular, un robusto, riquísimo, a mí me gustan mucho los sabores a canela, que haya gente que como a ti que no son sus predilectos, una evolución normal, pero luego tiene una construcción, una ceniza que me duró, o sea, están las fotos por ahí prácticamente hasta el final del puro, sin moverse un ápice la ceniza, un humo buenísimo, a mí me encanta, o sea, yo estoy enamorado de este punto. Otra cosa, que es que siempre está agotado. A ver, es bastante normal, y más con los problemas que están teniendo algunos en poder enviar tabaco y tal, porque vas viendo que hay gente que está enviando menos, o menos seguido, no menos, pero sí menos seguido. Este es el único de hoy que va a repetir sobre los del otro día con Jorge, este 107 de Nicaragua. Yo vi con Jorge y dije, bueno, es que yo creo que no puede faltar dentro de los 5 menos de 5. En el catálogo que hay en España, sin duda, es uno de los, o sea, es de los lanzamientos del año. Seguramente, si tuviera que votar lanzamientos del año, calidad-precio está a tope. Ahora estamos esperando el blend 15 este de AJ, que yo creo que también va a estar ahí, porque con lo que nos enseña AJ, que es capaz de hacer, yo creo que un puro que se mueva en esa gama de precios también va a estar ahí en la lucha. Y es eso, yo he visto muy desde afuera, pero en cantidad de ventas, en la aceptación que ha habido del mercado, este 107 de Nicaragua ha sido espectacular. Sí, espectacular. Además, es eso, tuvimos el placer de poderlo fumar, bueno, poderlo catar con Manuel Hinoa, con el Club Momentum, cosa que también yo creo que nos acercó emocionalmente más este tabaco, porque al final poder hacer una cata con quien ha hecho el puro, pues te da una perspectiva diferente de él. y... ¿Eh? Te da cositas. Sí, 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 sí. Y es eso, es un tabaco que es lo que dije con Jorge, no es la estructura de sabores que suelo buscar, pero es un puro que siempre tengo del humidor y lo tengo tanto en robusto como en toro. Mira que fumo muy pocos toros. Pero, porque es un tabaco que realmente está a un precio, calidad, que no se puede no se puede no tener para mí. Es un puro que no puede no tenerse. Pero bueno. Sí, hay varios tabacos que no me faltan nunca, que este es uno, Días de Gloria cuando lo puedo comprar otro y ya si nos vamos a vano Ramón Allones Special Select y otro. Es que a mí, para mí son... Son tabacos que es eso, Días de Gloria yo supongo que ahora en las cosas que tengo en la cabeza para hacer en esta sección porque vamos a ir proponiendo cosas diferentes a cada uno, creo que va a ser un puro que va a salir y yo sé en qué selección va a salir de 5 porque es imposible que no porque es igual que el 107 La Aurora es la bomba a lo mejor del mercado de este año en precio bajo Días de Gloria aquí en España ha sido un bombazo la llegada de Días de Gloria y mejor porque eso quiere decir que ha llegado para quedarse que si no se podría haber ido. Bueno, es un cigarro que para un habanero como mi jefe en la federación fumador empedernido de P2 y E2 de Partagas lo probó y dijo pues no me importaría comprarlo. Sí, sí y el que le voy a llevar cuando lo entreviste también le va a gustar. Sí, sí seguro. Pues yo voy con el último de mis 5 y es un puro que a mí me gustan mucho los los cepos estrechos me gustan mucho las panetelas me gustan mucho los lanceros panetela larga y estas cosas y en este caso es una panetela de Aladino Buena pinta, eh Esto es una maravilla o sea es una maravilla son 5 dólares es de Julia Iroa y me parece que que lo llevaba con el hijo capa con ojo el con ojo de Honduras es un tabaco fino y perfectamente equilibrado o sea es de lo mejor de lo mejor que he fumado yo este año de lo mejor que he fumado yo este año Eres un enamorado de estos de estos cepos sí y cuando están hechos así es decir cuando tú ves un un tabaco que dices o sea esto se ha pensado ¿no? porque hay a veces que hay tabacos que están buenos pero no te no vienen a explicarte nada no vienen no no ves una cabeza pensante detrás artística como si queramos ¿no? por decirlo de alguna forma este tabaco a mí me parece que eso lo tiene es decir es un tabaco fino está equilibrado en la intensidad con la fortaleza los sabores son profundos aunque no no desarrolla unos sabores evolutivos y tal son de una complejidad perfecta perfecta a mí es un puro que me gusta mucho ojalá algún día llegue esta casa a España que lo tendría mucho más fácil para conseguirla si no pues tiene que conseguir como se tiene que conseguir pero si alguien tiene la oportunidad si tienes un amigo que va a Estados Unidos si tienes estos puros que a lo mejor y eso eso lo decía con el pícolo del viejo continente ¿no? son puros que la gente no se hace selfies con ellos no no la gente no se hace un selfie con una panetela se hace un selfie con un toro o con ¿no? o con un lancero bueno que bien queda ¿no? que bien queda ahí el purazo claro esto es otro tipo de puro es otra forma de fumar pero yo creo que los aficionados lo valoramos mucho y gracias a ello están volviendo un poquito estos formatos y además con 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 ojo y con ojo y apellido de Hiroa es un es una gran combinación son 5 dólares a mí me costó 5 dólares compré unas cuantas esta es la última que me queda y voy a mirar de conseguir más porque porque no no se puede yo ahora mismo no puedo estar sin este igual que no puedo estar sin sin la panetela de de Alma de Fuego que hoy hacía un vídeo Javier que que esta es otra todo el mundo que clique Burkina de Revis que que siga su Instagram porque hace esas esas catas cortas que es una maravilla yo ya hablaba de Alma de Fuego la panetela a mí me pasa lo mismo con esa no puedo no tenerla y esta sí o sí si la podéis tener Aladino panetela panetela que el nombre el nombre de la victoria de salida es Santi Santi que no se sí o sea porque no no se llama panetela se le llaman Santi pero que viene a ser una panetela bueno pues no falla pero bueno un bonus track venga un bonus track en en menos de 5 euros algo de de esta marca porque lo que tiene que no es sandwich supera los 5 con diferencia pero yo lo pago encantado yo estoy enamorado de esta marca cada vez más empezó sin gustarme esto siempre lo digo pero es que ahora no me falla nunca que panetela extra de Davidoff de la lata de 5 4 largos no llega a 5 euros riquísimo o sea no falla Davidoff no falla la frase es esa Davidoff no falla no no falla puede gustar más puede gustar menos pero lo que te da siempre es de muy buena calidad después hay cosas de más menos precio pero en general hace muy bien yo estaba a punto de poner la panetela la ley tower 2020 eso no lo podemos encontrar eso está prohibidísimo porque yo tengo una aquí y bueno y la data que 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 reservada en Sergi pero al final no la he puesto no la he puesto porque seguramente irá el día que haga de los que más me han gustado de novedades de este año porque porque es de los de formato pequeño en novedades es el que más me ha gustado seguramente a mí el que el que fumé el otro día me parece que junto con el Días de Gloria son el mejor cigarro que me he fumado que es el especial R702 que es lo que hablábamos por el grupo ¿no? un 17 euros que pagas encantado sí a ver son tabacos que se mueven en eso también porque tienen la calidad que tienen después después ya es un tema de que guste o no guste a alguien a mí por ejemplo el Yamasa no me encaja ahora yo me lo fumo yo me lo fumo y soy capaz de de ver que es un puro que está perfectamente hecho a mí no me gusta a mí la línea no es que no me guste claro a mí a mí no es que no me guste el Yamasa pero cuando me pongo al lado de un Vox Press en Nicaragua o un Skurio o un Light Tower siempre cogería esos antes que o muchas el Gran Crew 702 entonces al final queda un poco ahí como dice Joan al final construcción perfecta siempre eso o sea esa es una de las cosas que 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 hacen a Bidoff lo que es que es que te puede gustar o no pero nunca sales con la sensación o sea al final es Davidoff es un concierto de Michael Jackson te puede gustar o no pero sales de ahí teniendo la sensación que has visto unos espectáculos de tu vida entonces ese es un poco el nivel en el que se mueven Puro Doro dice dice Joan también que estos están riquísimos y aún se encuentran en algún sitio se encuentran en algún sitio yo he estado a punto también de poner los sublimes pero es que claro mi lista era tan larga para el bonus track me quedan 5 porque claro esto es todo un poco complicado pero sí que mira yo me voy a decantar para el número 5 por uno que este año se ha ido hablando cada vez menos de él porque al final bueno mira uno de los que tenía era el Darío 4 el Maravillas el el Aflores el Riquísimo que están muy buenos el otro día hablábamos de eso con Jaime pero me voy a decantar por uno que se hablaba muchísimo de él muchísimo de él y últimamente la gente se acuerda menos de él que es el Perdomo Smallback 2005 Maduro en este caso me decanto por el Maduro los tres me gustan pero el Maduro me gusta mucho este tabaco en su momento estaba como en boca de todo el mundo ahora está menos en boca de todo el mundo porque han sido muchas novedades pero me parece un tabaco primero a no olvidar y después que está riquísimo calidad precio es una pasada este tabaco yo siempre te lo he dicho yo soy más del Sandground de esa línea del Sandground pero hay que reconocer que está riquísimo y para la gente que no fuma es capaz de percibir esos olores como a flores que te dejan el ambiente es súper agradable es eso ahora dice Joan que nunca falta una lata es eso este tabaco hubo un momento que fue todo el mundo hablaba de él porque es que y la capa tiene esta capa como mate rugosa que a mí me encanta Perdomo en general hace cosas que están muy muy bien y a veces habla poco de Perdomo y yo este este tabaco siempre lo tengo suelo tener este el Sandground el Connecticut no lo suelo tener tanto porque porque no no lo encuentro tan equilibrado pero como este hay pocos tabacos como este hay pocos tabacos por ese precio es es de un nivel notable es decir no en esta en esta liga hay peleones menos de cinco el pícolo del viejo continente claro es que es claro yo por ejemplo el pícolo es lo que te decía antes como yo estoy pensando porque un día quiero hacer fumadas cortas para mí el pícolo seguramente lo voy a poner allí el petit de Circus el el corojo este de de aflores claro es que es eso al final este se merecía también estar ahí este es un tabaco que yo creo que a todos nos ha convencido bastante y a mí el pequeño en concreto me me gusta mucho otro que había estado a punto de poner era el lo que pasa es que como ya he puesto el consiglieri era el caosa el té lo che que en España ya no llega por desgracia a mí era el que más me gustaba de los cuatro que había entonces al final en esa en menos de cuatro euros hay una cantidad de cinco euros hay una cantidad ingente de tabacos ahora mismo y de muy muy buenos muy muy buenos sí hombre la perla de Condega la perla de Condega el el lancero de Condega que ha estado a punto de entrar yo no lo he podido conseguir pero lo iba a meter esto ahora mismo ahora mismo es un puro que por cinco euros te da un lancero muy 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 majo es decir esta de Plasencia tenemos porque Plasencia sí que tiene esta línea más más top de de las almas y de la 146 pero tiene la 1898 que está la corona que también está por debajo de cinco euros el robusto de esa línea a mí no me falta nunca el robusto de esa línea a mí me encanta a mí personalmente es algo que me gusta mucho es que al final en esto por eso hacemos solo cinco porque al final va a ir pasando mucha gente al final también es algo muy personal y un poco la idea es trasladar ese punto de 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 pues igual que cuando nos nos sentamos ahí en Pozuelo a fumar y y y te intercambias tabaco que aquí sí que por desgracia no lo podemos hacer pero sí que dices no hostia pues a mí me gusta hacerse un grado pues a mí tal al final se trata de eso por eso ponemos cinco al final supongo que con el tiempo éramos repitiendo y pondremos diferentes ahora el siguiente me gustaría hacerlo de figurados por ejemplo que que al final hay muchos formatos hay muchas procedencias hay quiero hacer un día uno de Habanos porque realmente se ha de decir que aunque hayan cosas de Habanos hoy han salido dos el otro día salió cerraron dos también bueno hay un momento en que se acaban los Habanos baratos si no era así y y que bueno pues a lo mejor tenemos que ir a hacer uno de Habanos porque realmente hay Habanos muy 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 buenos que que hay gente que que no se acerca a los Habanos por por mil cosas algunas con más justificadas otras menos pero bueno mira ahora que ha entrado Peter como vamos uno por ahora esto no me avisa uno de los que he puesto ahora que está Peter ha sido el KO con llegue a los estancos todo lo de Macanudo lo de KO y demás y aparte de muy muy buen aficionado pero es eso pues nada hemos hecho un bonus que yo creo que ya ya está bien ya queda guay y al final pues han salido por mi parte el KO el Nat Sherman Angler Maduro el Arturo Fuente Reserva Petit Corona Aladino Santi el Padrón Maduro y el bonus track que ha sido el Perdomo es que es Molbach mira ahí llega llega Mitchell que como no lo queremos pero como nos ha puesto los dientes largos ahí en Miami nosotros aquí con lluvia y viento y encerrados en casa estoy fumando con abrigo nada pues la verdad que muy guay vida tío la verdad que hemos visto poco a poco en las quedadas de los miércoles ahí en Pozuelo como iba saliendo todo adelante y al final es un placer ver que todo va saliendo que la gente se involucra con la revista y que está teniendo repercusión están saliendo un montón de cosas y la verdad que para nosotros es un placer verlo ahora es pasito a pasito es lo que decíamos al final nos queda ahora hasta enero para ir volcando todos los artículos todas las secciones todas las reseñas y paso a paso yo creo que tengo unos colaboradores que no me lo merezco la prueba es michel jorge tú joan que también es colaborador yo que sé laura javier david blanco o sea mira ahora que ahora que entra fernando yo creo que se está trabajando en la línea que se tiene que ir a poco a poco al final tenemos los recursos que tenemos pero vamos para ahí y es eso recordarle a la gente que la web ya está en marcha es eso aún queda mucho por volcar pero ya podéis entrar hay artículos ya de los colaboradores hay alguna reseña alguna valoración yo seguimos poniendo cada día un cálculo que 5 o 6 o 7 y toda la gente que se suscriba a la revista antes del 31 de diciembre y ahora me la ha dejado en 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 la otra habitación pero entrará en el sorteo de esa super purera de montes que yo creo que preciosa que preciosa además suscribirse no deja de ser un un apoyo a la a la revista muy simbólico son 12 euros al año es una cosa muy muy ir por casa al final lo que buscamos es que se apoye eso dar acceso a a tener prioridad en las formaciones que vamos a hacer en 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 alguna algún evento que podamos hacer si nos dejan presencial sino virtual pues que los los suscriptores tengan preferencia y sobre todo apoyar este pequeño proyecto pero bueno y ahí están pues toda esta gente que está ahí toda esa gente que está ahí pero bueno un placer que que para terminar y viendo que que está de vuelta con nosotros Fernando creo que tiene la frase más más mítica la de Instagram por lo menos para mí la que más me ha llenado la de fumen rico y paren en tiempo que al final consiste en eso en ese ratito que tenemos para nosotros y es que ahí está es disfrutar compartir este vídeo quedará colgado en IGTV también lo podréis ver en la web y nada yo creo que hoy lo que hemos expuesto es para fumar rico y barato os podríais llevar 10 cigarros por 50 euros o sea y depende cual cogierais os quedaría para hacer el café ahí delante del estanco y fumaros el primero o sea que mejor no puede ser pues nada un placer un fuerte abrazo a ver cuando podemos puedo bajar por Pozuelo o cuando te toca ir a pitar a Barcelona que también sería la otra opción buena para vernos y nos fumamos algo es otra de las opciones a ver cuándo a ver me estoy haciendo la zona norte me estoy haciendo la zona norte porque Barcelona de momento estoy yendo mucho a San Sebastián Bilbao Santander y de momento a ver si sea porque pueda bajar yo o porque tú vengas a pitar aquí a ver si podemos jugarnos algo juntos pronto pues nada un abrazo a todos los que habéis estado un placer y muchas gracias por aguantarnos de la mañana estáis todos ahí en la lista para poder engañaros para hacer esto otro día y ya sabéis un fuerte abrazo a todos y nos vemos nos vemos hasta luego Didac tío chao 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 chao